Buenos días, mi nombre es Lina Lofera, jefe de prensa del Movistar Team. Hoy vamos para la contrarreloj por equipos, estamos muy entusiasmados, ya la hemos entrenado con anticipación, es una contrarreloj muy rápida. Siempre trabajamos con nuestro patrocinador Spinarello para las bicicletas de contrarreloj de ruta. Este equipo Movistar Team es el equipo internacional de las caravanas, es hijo del equipo ProTurkia en España, que en este momento está disputando la Vuelta a Suiza. Tenemos al mexicano Juan Pablo Magallanes, tenemos al antioqueño Nicolás Castro, tenemos al boliviano Oscar Solís, allí tenemos otro mexicano que es Ignacio Sarabia. Como puedes ver en este momento los muchachos se están analizando, se están preparando para este gran compromiso de hoy. Y el técnico del equipo Libardo, Libardo Leiter.